¿Se acuerdan cuando aprendimos a hacer los escarpines? Hoy les quiero enseñar cómo coserlos para que nos quede bien la unión de viborita con viborita y cómo nos debe quedar cuando unimos la base del escarpín. Acá tengo el escarpín, recuerde cuando terminamos y cerramos con este elastiquito yo les dije que hiciéramos un doble nudo para que quedara firme. Entonces con la lana que quedó la enhebramos y vamos a coser. Yo lo que hago es estas colitas del elastiquito lo pongo hacia abajo. Estoy acá, voy a pasar, si usted lo ve bien, por esta cadeneta que hice con elastiquito. Paso 1 acá y vengo y paso en la de enfrente. Es decir que si la lana estaba acá vine acá y vuelvo al primero. Generalmente cuando iniciamos para que nos quede parejo, recuerde, tengo la lana acá, voy y vuelvo. Eso casi siempre nos queda perfecto. Ya tengo, es decir que el extremo empezó bien y a partir de ahora qué voy a hacer. Trabajo con punta de la aguja y tomo rulito del viborita y rulito del viborita del otro lado. No hace falta estirar por ahora, rulito, rulito, rulito. Para esto es necesario tener una aguja con punta porque si no, no es fácil poder entrar en este rulito. Rulito, 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 rulito. Esto se llama coser viborita nudo con nudo. Qué es lo que hago? Cuando terminé de coser esto tiro y después que tiré tomo desde acá desde el inicio y vuelvo para que quede normalmente y fíjense que no se nota la costura y además también en el revés es una costura plana, por eso yo lo utilizo mucho para ropa de bebé. Terminamos de unir ese viborita con viborita y ahora tenemos que coser derecho con derecho. Recuerde que el derecho se enrosca así que que hay que abrirlo y qué voy a hacer? Voy a tomar, yo en este caso a mí me gusta ahora con la culata de la aguja. Voy a tomar dos hileras, siempre del primero, lo mismo hago acá, vengo dos hileras. Tampoco tire, donde salí entro y tomo dos hileras, recuerde que tiene que ser justo el del borde. Lo mismo, a veces separo y digo de acá dos hileras, el jersey derecho es una buena costura, es decir que del revés queda muy bien pero es más dificultoso porque el jersey se enrosca hacia adentro. Otra vez, anterior dos hileras. Lo mismo, vengo acá y voy dos hileras, las ve bien a las dos hileras? Otra vez hago lo mismo y acá llegué al borde y llegué al borde así que tomé uno porque llegué ya a donde monté los puntos. Qué es lo que voy a hacer? Tiro otra vez. Perfecto y miren, unimos derecho con derecho y no se nota la unión y otra vez les muestro el revés, me queda una mínima costura. Cómo vamos a unir esos puntos que se enfrentan y es el montaje? Mire, yo sigo con la culata de la aguja. Si usted observa bien, estas son dos patitas, entonces tomo dos patitas de acá y dos patitas de acá. Y así sucesivamente, siempre donde salí debo entrar, dos patitas, este si voy tirando, dos patitas, dos patitas de acá. Entonces es como si hiciéramos un grafting, porque es como si, ahora cuando le muestro, es como si yo mire, imitara el jersey derecho, no queda ni costura, tomando nada más que los puntos no están sueltos. Así se cose la planta del escarpín, mire, perfecto, no parece que tuviera costura. Dos patitas, por qué digo dos patitas? Porque el jersey derecho forman dos patitas, como esa cadenita, es como esa cadenita. Entonces voy uniendo, como si fuera punto por punto. Perfecto, venimos acá, vamos a hacer completo para que aprenda a coser el escarpín, escarpín, soquete, siempre los coso así. Estamos acá, las dos patitas, acá cuando termino, tengo que abrir un poquito para que se vea bien, tomo las dos patitas de acá, mire, perfecto y qué hago? Clavo la aguja y voy al revés de la prenda, doy vuelta y mire cómo escondo esto. Esta colita que tengo acá, es la del inicio, entonces yo la pongo acá arriba, saqué esto, la sostengo y con la punta de la aguja voy escondiendo en esta costura y envuelvo esa colita, lo ves? Voy envolviendo esa colita, entonces ya con una sola vez estoy escondiendo la que estaba cosiendo con la del inicio. Perfecto, mire está escondida, qué es lo que voy a hacer? Cortamos, colita y cortamos esta colita. Perfecto, qué voy a hacer con el elastiquito? Lo importante del elastiquito, como le dije, es cuando usted hizo los dos nudos. Cortamos, después voy a enhebrar, si puedo perfectamente ya lo pongo doble, ahí pasó, ahí está y mire lo que hago, voy pasando por un viborita, también con la punta de la aguja, voy haciendo así, así, uy no sé, vamos a verlo de vuelta que estaba así, perfecto, ven? Voy como clavando en el nudito, llego acá un poquito al jersey derecho y tiro. Vuelvo un poquito atrás y corto. Y así quedó terminado y cosido el escarpín. Que el derecho del revés, mire la planta, la parte de atrás y ha prendido las dos costuras y a esconder esos bigotitos. Gracias. 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 Gracias.